Con sentimiento y amor, porque la rocola lo llevamos en el alma Y eso va con puro sentimiento, la música del alma y el corazón Siempre rocola, música líquida, añañada Y eso es para ti, cada mundo borracho y loco Y ya me va dando borracho y loco, no me importa Con amor, estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Y con amor, si ella se fue Y cantamos, me abandonó Y destrozó Mi corazón Anda Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y con alma y sentimiento Siempre rocola en tu corazón Y con mucho amor, Power Music Para ti Para ti Ingrata Esta noche Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele, es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero Por eso quiero No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Escúchalo Escúchalo Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y eso va para todas las tradicioneras Engañadoras Y vamos para ti Falsa mujer Suena Y suena Rocola Y vamos chupando Yo me siento malherido Estoy con pena y dolor Yo me siento malherido Estoy con pena y dolor No fuiste buena No fuiste buena conmigo Me pagaste con traición No fuiste buena conmigo Me pagaste con traición Ya no, que no, que no No quiero más ya tu amor Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor No quiero nada contigo Lo digo de corazón No quiero nada contigo Lo digo de corazón Porque tú a mí me engañaste Tú no mereces Tú no mereces mi amor Porque tú a mí me engañaste Tú no mereces mi amor Anda Ya no, que no, que no No, no, no No quiero ya más tu amor Sentimiento Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor Y para todos los que están chupando Recordando que la mora Solo por ella Esta botella de licor Pero tomemos, chupemos Voyéndole sentimiento Siempre, siempre Rocola en el alma Sigue Y esa es la música cañera La música que te llega al alma ¡Qué rico! Para ti amor No, no, no eres mi pasatiempo Tampoco eres mi aventura Tal vez sea una locura Quererte como te quiero Y aunque me niegues tu amor Te juro que por ti me muero Y aunque me niegues tu amor Te juro que por ti me muero Por ti daría la vida Todo lo dejo por ti Déjame que yo te quiera Negrita no seas así Si quererte es una locura Quiero pronto enloquecer Déjame que yo te quiera Negrita no seas así Escucha amor Cariño mío Power Music Rocolero No se te ocurra Revivir aquel pasado Porque lo nuestro Para siempre terminó Yo ya no quiero Sufrir por un querer Que va dejando La huella del dolor Honradamente Traté de hacerte mía Pero el orgullo Te llevó a la perdición Por tu cariño Perdí hasta la razón Es un recuerdo Que me mancha el corazón Es imposible revivir Las hojas muertas del amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo De saber Lo que he sufrido Por tu amor Tu amor es un recuerdo Que me mancha el corazón Échale otra Échale otra Y las que venga Siempre rocola Y lo escuchamos con el corazón Y con todo el alma No puede ser no mi cariño Que nuestro amor se va a extinguir Se acaba como amor fingido Se acaba como amor fingido Como agua cae entre mis dedos A quien le contaré Mi angustia y mi dolor A quien si ya no estás conmigo Y cantamos A quien le contaré Mis penas si te vas A quien terminaré pidiendo Y con amor Vamos a abrirme las penas Si quieres tu probar Cariño Y en cada gota de mi sangre Tu verás Inmenso y inmenso amor por ti Y en cada gota de mi sangre Tu verás Inmenso y inmenso amor por ti No puede ser no mi cariño No hay nadie No hay nadie que te dé estas pruebas A quien le contaré Mis penas si te vas A quien terminaré pidiendo Vamos mírame el cerebro Y lee pues mis pensamientos Si hay uno que no esté Contigo le dirás Me voy sin decirme adiós Si hay uno que no esté Contigo le dirás Me voy sin decirme adiós Para ti grata Como la gata Y eso va para toda mi gente roconera Sentimiento del alma Llegando a tu corazón Y esto solo para chupar Solo para chupadores Ahí les va Y seguimos recordando Aquellos éxitos Del ayer Que nunca muere la rocola ¡Échale esa guitarra! Y cantamos amor Yo sé que me desprecias mujer Por mi pobreza Y sé que andas diciendo Que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada Porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra Así como lo quieres hallar Pero no estés confiada Porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra Así como lo quieres hallar Que me importa Que me importa Que desprecias tu vivir Que me importa Si en mi pobreza Yo soy feliz Te he querido mujer Yo te he querido Pero hoy Te llevo a despreciar Te he querido mujer Yo te he querido Pero hoy Te llevo a despreciar Y siempre amor Siempre la música del alma Power Music Rocolero Para que tú lo recuerdes Con sentimiento Cuando te conocí Cuando te conocí Te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Me hiciste tú creer Que me querías a mí Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Ya no me engañes más Por favor Ya no me mientas más Por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burlen de mí Y cantando así Ya no me engañes más Por favor Ya no me mientas más Por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burlen de mí No Échale Y nos tomamos una cervecita O vamos fuerte Un licor Y recordarnos aquellos amores Que nunca se olvidan Si, si, si Si, si, si... Y pa' que escuches esta canción, no te perdono nunca Aunque me muera de dolor no te perdono Aunque me maten la angustia y la pena Aunque tomando en las barras yo muera No te perdono, no, no te perdono Aunque me vuelva un por diosero y vagabundo Aunque me encuentre completamente solo Aunque me vea tirado al abandono No te perdono, no, no te perdono No te perdono pues no puedo perdonar a quien me hizo mal Y sin motivo Cuando te fuiste y abandonaste este hogar No supiste pensar Y hoy te castigo Amor, no te puedo perdonar Aunque me muera de dolor jamás te perdonaré No, ingrata mujer por el daño que me hiciste Y sigue Sigue el amor Siempre Y vamos a cantar para ti Llevo luto en el alma Porque tu amor lo he perdido Cuanta tristeza me ha dado El haberte conocido Tu recuerdo es una sombra Que me sigue a donde vaya Y solo paso bebiendo Desde el día en que te has ido Y solo paso bebiendo Desde el día en que te has ido Y aún así no puedo Olvidarte vida mía Espero que regreses A mi lado algún día Quiero tenerte nuevo En mi vida tu hermosura Quiero que se termine Para mí esta amargura Amor Amor ¿Dónde estarás? Amor Puro sentimiento Amor Amor ¿Dónde estarás? Amor Éxitos de la rocola Para toda mi gente Power Music Y yo Puro sentimiento Anda Recuerda Recuerda Siempre recuerdos Herida Llevo el alma En mi tristeza Buscando 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 Entre las sombras Estudio Alivio Alivio El desamor Que tú me diste Amor Amor Escucha esta canción Me hiere tu amor Como me hiere Y sufro al saber Que te amo tanto No vuelvas por favor A herir mi vida Que tengo el alma enferma Por quererte No vuelvas por favor A herir mi vida Que tengo el alma enferma Por quererte Música Y aquí esta boda y lágrimas Para ti traicionera Música Y vamos a cantar Solo recuerdos de amor Power He sabido que te vas a casar He sabido que te van a cantar La marcha anuncial Como himno de amor Yo no sé si te casas por cariño Yo no sé si te casas por amor Solo sé Solo sé que tus lindos ojos lloran Cada vez que te encuentras de mí Dudo Dudo de tu buena suerte Dudo Dudo que seas feliz Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esta luta Me quiere matar Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esta luta Me quiere matar Música Y vamos a echarle la caminera Quiero seguir chupando Por aquel amor Solo por ella Escucha esto Tu canción Música Y esto es para todos los sufridores ¡Venga! Power Music Rocolero Que rico Candado No podré dejarte ¡Nunca! De amarte Nunca Nunca Porque para mí Eres mi fiel compañera Desde que nos vimos Nos enamoramos Y siempre luchamos Por nuestro amor ¡Y cantamos con sentimiento! Aunque venga A contarte Que me han visto Como otro querer ¡Escucha! Aunque venga Y te digan Que soy borracho Mujeriego Y jugador No les hagas caso Cariñito De mi vida Que tú bien lo sabes Que eres mi adoración No les hagas caso Cariñito De mi vida Que tú bien lo sabes Que eres mi adoración Rockola En el alma Y eso va para todos Cariños y gratos Cariño malo Escúchate la acción Para ti corazón Y grata Ya te olvidaste Ya te olvidaste De mí Ya me dejaste Por fin Tú Que me hiciste La vida imposible Tú Que me diste amarguras Tan solo amarguras Hoy agradezco a Dios Que te hayas Olvidado de mí Y vamos así Adiós Adiós Cariño malo Adiós ¡Viene! Adiós 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 Cariño malo Adiós Soy feliz Y vuelvo a vivir Aunque tarde Pero al fin Vuelvo a vivir Soy feliz Y vuelvo a vivir Aunque tarde Pero al fin Vuelvo a vivir Y aquí está la rojola Música líquido Ay, ñiñada Cariño malo Escucha Siempre Ya te olvidaste Ya te olvidaste De mí Ya me dejaste Por fin Tú Que me hiciste La vida imposible Tú Que me diste amarguras Tan solo amarguras Hoy agradezco Hoy agradezco Adiós Que te hayas Olvidado de mí Adiós 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 Cariño malo Adiós 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 Cariño malo Adiós Soy feliz Vuelvo a vivir Aunque tarde Pero al fin Vuelvo a vivir Soy feliz Vuelvo a vivir Aunque tarde Pero al fin Vuelvo a vivir Adiós 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 Cariño malo Adiós Escucha esto Para ti Llámame Llámame Aló Aló Rocola Con el corazón Viene Tú quieras tenerme contigo Llámame Por favor Llámame Sientas que yo te hago falta Llámame Por favor Llámame Aunque sea Por un momento Quiero de ti Oír tu voz Que tus labios Me confieses Me confieses Que me amas De verdad Que tus labios Me confieses Que me amas De verdad Si tan solo un minuto De tu vida Puedes darme Para que yo te confieses Para que yo te confiese Que eres tú Mi adoración Que te amo con toda el alma Que te adoro con pasión Que eres tú la compañera De mi amante De mi amante Corazón Eres tú la compañera De mi amante Corazón Ay amor Llámame Llámame Por favor Llámame Villarita Rocula DJ Power Con amor Si tan solo un minuto De tu vida De tu vida Puedes darme Para que yo te confiese Que eres tú mi adoración Que te amo con toda el alma Que te adoro con pasión Que eres tú la compañera De mi amante Corazón Eres tú la compañera De mi amante Corazón Amor Cantinero 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 Que pasa Dos más por favor Salud por ella Y simplemente dos más Dos más Dos copas más por amor Amor Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y es inmensa está en mis penas Y yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido Y hoy se ha ido de mi lado Así Dos más por favor Dos más Que por ella Quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella Quiero brindar ¡Vamos amor! Y aquí está el teléfono, quiero escuchar tu voz Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida amor Tu dulce voz responde, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Tu dulce voz responde, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la engreída de mi amor? El destino ha querido que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor Y ahora si chupemos, chupamos porque chupamos Que cuando el poder suena, borrachera segura Anda Que suena ese bolero triste, bolero triste Como lo estoy yo, que me acompañe a esta amargura Que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena bolero Suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Y para toda mi gente que escucha siempre Power Music Y ahora con la rocola en el alma Puro sentimiento y puro amor Yo no pensé, yo no pensé perderla nunca Pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé, crear con ella Un mundo nuevo, lleno de amor Por eso suena, bolero triste Quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño Se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Chupemos, con amor Y eso es para decorar siempre en tu corazón Y en tu alma Amor, amor Amor Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí Cómo voy a olvidarte Si te llevo en mi ser Ay, si supieras, de veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás ¿Y cómo voy a olvidarte, amor? Si te llevo grabado en mi corazón ¿Por qué? Y siempre contigo, amor ¡Siempre! Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día pienso en silencio Que tú serás para mí Cada día pienso en silencio Que tú serás para mí Ok, vamos a cantar Yo no sé ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? Yo no sé ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? Sin tu cariño Dulce amor mío Sin tu cariño Prefiero la muerte A tener que sufrir Sin tu cariño Sin tu cariño Dulce amor mío Sin tu cariño Prefiero la muerte A tener que sufrir Para que no sufra Para que no sufra Y para que chugle Chugle Siempre recula De poder Mi vida Mi vida Vivita ¿Por qué dudas de mi amor? Mi vida Vivita ¿Por qué dudas de mi amor? Te dicen Te dicen que amo a otra Que me han visto por las calles Paseando con ella del brazo Mentir eso no es verdad Paseando con ella del brazo Mentir eso no es verdad La gente habla lo que quiere Inventan cosas al azar Nos están haciendo daño No quieren vernos feliz Nos están haciendo daño No quieren vernos feliz No le hagas caso Lo que ellos quieren es al fin Separarnos Piensa vida mía Que si me faltara tu amor Yo moriría Rocola Del poder ¡Viene! Eso es para ti, mi vida Escúchate la acción Siempre con amor ¡Sí! Amor prohibido ¿Por qué luchar si lo nuestro es prohibido? Es reñido por leyes y moral Triste amor como se muestra su castigo Querernos tanto y hoy tenernos que dejarnos Triste amor como ser nuestro es un castigo Has llegado muy tarde a mi vida Se ensañan con mi amor Me dan tu olvido No te culpo Yo sé que te he perdido También sé que no podré Olvidarme de este amor De esta noche que aún viven en mi mente Y aunque sé que lloraré No te buscaré Te he perdido y hoy te borro de mi mente Y aunque sé que sufriré No sé dónde pararé Te he perdido y hoy te borro de mi mente Y aunque sé que me voy a dar Y vamos, para ti mi amiga, simplemente Roscola Y para cantar con amor Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma El nada misteriosa que cure las penas de mi corazón Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma El nada misteriosa que cure las penas de mi corazón Conviertas en martirio los años sufridos Los años llorados Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido Salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido Salvarás mi alma He venido a decirte dos palabras Dos palabras, quiero hablarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza Porque cuando hay sentimiento, no hay fuego en el amor Solo quiero que respondas Solo quiero que respondas firmemente Si me dices sí, pedacito de cielo Caprichito para mí Si me dices no, si me dices no Lo siento en el alma, pero yo te quiero a ti Y esto va con la mano al corazón Y esto va con el corazón Parece corazón ¡Rocolero! Y tan solamente dos palabras para decirte amor ¡Sí! ¡Rocola! No me pregunten por qué estoy tomando Porque no quiero seguirla recordando No me pregunten por quién estoy llorando Porque no quiero seguirla nombrando A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué Mi corazón herido Lloré desesperando Por haberla amado Por haberla amado Con tanta loca pasión Y ves mujer ingrata Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida se esté acabando Y ves mujer ingrata Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida se va acabando ¡Échale dos más! Una botellita Pero chupemos Solo para recordar Power Music ¡Rocolero! Para esos corazoncitos Corazoncitos Bien, bien, bien Elaborados Siempre con amor Hay amor Hay amor Hay amor Amor Que eres todo en mi vida Si supieras Si entendieras Que sin ti Vivir ya no podría Si supieras Si entendieras Que sin ti Vivir ya no podría Tú mi mundo Mi ilusión Tú mis sueños Mi vivir Mi vivir Hay amor Hay amor Hay amor Corresponde esta pasión del corazón Hay amor Hay amor Hay amor Corresponde esta pasión del corazón Corresponde esta pasión del corazón Rocola Si Con sentimiento Power Music El original Como tú Y aquí es la música para recordar La música que te llega al alma Y siempre Siempre Para ti Nadie es eterno en el mundo Nadie Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban Los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música 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 Power Music Más y más Rocolero Contigo Música 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 Nunca pensé que fueras La razón De mi sufrir Nunca pensé que fueras La razón De mi sufrir Tu amor que fue mi alegría Hoy me causa tristeza Hoy me causa tristeza Tu amor que fue mi alegría Hoy me causa tristeza Y eso simplemente para chupadores Líquido Música Tú que cambiaste El rumbo de mi vida Tú que me hiciste Sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué Me quieres causar la muerte No ves que sin tu cariño Ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño Ya nada vale mi vida Música Porque la rocola Lo llevamos en el alma Por eso chupemos Siempre mente recuerdos de amor Recuerdos rocoleros Música 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 Poquito a poco Te olvidaré Poquito a poco No te veré Poquito a poco Te olvidaré Si fuiste mala y perversa conmigo Me engañaste con mi mejor amigo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esa es mi suerte ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A Dios le pido A Dios le pido Que te perdone Que te perdone Cariño Yo sí te quiero Y en mi vida Dios decidirá Cariño Yo sí te quiero Y en mi vida Dios decidirá Y para todos los que están chupando Escuchándome Power Music Solo contigo Sentimientos del alma Cuando te conocí Te di Te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Te amé como nunca me Me hiciste tú creer Que me querías a mí Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Ya no me engañes más por favor Ya no me mientas más por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Y cantamos Ya no me engañes más por favor Ya no me mientas más por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Y ahora sí levantamos la botella Licor, licor Por el cigrato amor Y la botella Solo por ella Y vamos hacia el sentimiento Roncola Con amor Solo cenizas Cenizas Riquitiqui Y cantamos Solo cenizas quedaron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia Ya en la vida No he podido encontrar Un amor igual que tú Hoy volver a ti Y volverte a amar Tu es mi ilusión Hoy volver a ti Y volverte a amar Tu es mi ilusión Y volverte a amar Y si te extrañaba la dulce hora Fue tu voz incomparable Tus caricias y tus besos El palco estar de tu amor Hoy vuelvo a ti Amor Si tú no estás Adiós amor Hoy vuelvo a ti Si tú no estás Adiós amor Echale El poder rocolero ¡Gracias!